No me oigo, ahora si me escucho ¿Cómo así? ¿Así es que ellos piensan ganar? Si ellos piensan ganar y no han traído la logística Y tú trabajas con esa gente para que te den logística El que no está trabajando con esa persona no se le puede dar logística A la gente ellos tienen que entregar su logística hoy Hoy porque es que mañana, digo, la logística se entrega un día antes también La tarde, el sábado de la tarde, pero ya hoy debería tener al menos aviso No, hoy es viernes, ya desde hoy tiene que estar eso Hoy no se entrega Hay que ir viendo el meneo y la vaina Claro, hay que ir viendo la vaina porque Tienen que ver cómo es que se va a repartir A manejar esta vaina porque no podemos O sea, no, tiene que ser la vaina de la logística Hay que entregarla temprano La logística se entrega el sábado en la tardecita Para que, tardecita, noche, para que ya a las 6 de la mañana Este todo el mundo seteado Como no se va a vender romo La gente que compraba romo antes se abandezca para que sepa El romo se va a como quiera, se va a usar Lo que pierden, para llorar, para aguantar Para aguantar el dolor Y lo que ganan, para celebrar Entonces se va a beber como quiera Pero si a esta hora todavía no hay viso de logística El compañero de la logística ahora no coge los teléfonos Entonces va a haber problemas Pero la cuestión es que se va a haber el grado de Ese otra también Señores, aquí hay compañeros de la logística Que saben que se van ahí de boca y se libretean Con lo cual ¿Cómo así? Sí, porque hay tipos que se la huelen No hay vida No hay vida ahí ¿Qué pasó? Bellica la logística, la pellica No, mira, tú supiste que no llevo completo No, 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 solo la pellica Sino que mira, que tú sabes tener una situación Que hay que rendir Mentira Yo conozco un compañero de la logística Que le dieron una vez 5 millones de pesos Y repartió 2 Y los otros 3 todavía no se sabe dónde están Y fue en las elecciones pasadas ¿Cómo se sabe cuál es el...? ¿Cómo se sabe cuál es el...? ¿El compañero de la logística? No, el... ¿Cómo se repartieron los insumos? ¿Cómo se repartió el dinero? Vamos a ver Si a ti te dan 5 millones Y como se supone que es una cosa que tú no firmas Que tú no puedes... Sí, sí, se firma, claro Eso no es lo loco Ah, pero no, yo estoy hablando Y te fuiste, no No, eso no es así, no Se firma, pero a todo el que le dan Tiene que firmar No a todo el que le dan Oye, ¿cómo es? Tú tienes unas responsabilidades Ajá Enséñame el dedo tintado Nunca mil ni de... Pero y entonces... Ya no, porque hay gente que ve a mil Que hay que resolver Pero que esos mil ni esos quinientos Se puede firmar No, pues eso no Pero tú sabes Porque es que el resultado Es que te dice a ti Cómo tú invertiste el dinero Ahora hay tigres que se la huelen Y dicen, no, espérate O sea, que saben lo que puede pasar Y se libretean El compañero de la logística Todo el mundo lo conoce Todo el mundo lo conoce ¿Saben quién es ese personaje? Sí, sí, sí Eso es como la mosca en la plota Está todos los años No, todo el mundo sabe No siempre es el mismo Pero por lo regular Por lo regular Lo que maneja la logística Así a granel En común La gente sabe quién es ¿Qué es lo que? Fulano que lo tiene Es el tipo Porque la vaina se riega en la fila ¿Quién es que está? El fulano El compañero fulano ¿Quién es el de la logística De aquello De la fuerza del pueblo? El fulano Dice, ahí no hay vida Y los del PRM ¿Quién es que está? El fulano y fulano y fulano Son tres El que anda en la jipeta El que hace la coordinación Y aquel que entrega Los cuartos allá atrás Ok Lo del PLD ¿Cuáles son las logísticas? Bueno, está fulano y fulano Está complicado No, no, no Pero hay que caerle Porque se está acabando Sí Entonces Los tigres se vuelen todo Lo que tú sabes Lo que tú tienes Puedes tener por seguro Que no van a llevar logística Ni nada Son la gente del Nido Eso se van a recotar ¿Cómo va a ser? Te voy a decir ¿Cuáles son los que no tienen logística? Vamos a ver Lo que están de que le den El PRI Ay mi madre Lo del Nido Ay Dios Es el presidente del PQDC Ay hombre Esos son partidos aliados El PUM El PUM Va a seguir Eso está de que lo ayude No ¿Cómo se llama el de...? Ese es Pedro Mi amigo Pedro Pedro El general Sorrilla Sorrilla Osuna Esa es la logística Y él es el que se encarga De repartirla Bajo qué Hay que ver bajo qué esquema Él tiene experiencia de eso Sí, él sabe Se le ha visto varias veces No, se le vio una vez Con la paca No, con una paca no No, siempre Con un sobre Amarillo El error de él No Sobre Manila no era Un sobre blanco Que tenía un logo del PRD Ah, tenía el logo Sí, y eso fue un PLD Que le grabó esa vaina Y lo tiró pa'lante Eso fue pa'lante Pa'l 2004 Sí Pero eso son vainas Porque es que aquí Se reparte el cuarto siempre Y tiene que ser así obligado Debe ser así Es que debe ser así No, Julio Esa es una de las cosas de Yo no voy a discutir eso contigo No, ni yo tampoco contigo Pero tú parece como que vive Porque yo no Oye, me atén Oye, me atén Suiza Se reparte la política Pero lo que yo estoy diciendo No tiene nada que ver Con que no se haga Tú me entendiste Lo que yo te quiero decir No te entiendo Yo te lo voy a explicar Mira, no es que yo no sé Que no se hace Yo sé que sí Siempre ha sido Un mal manejo De los países Como el nuestro Que la gente se muere Por dos pesos Y cree que ya resolvió Su situación Por los cientos pesos Que le dieron un día No, pero yo sé Que eso se hace El problema es Que nosotros No debemos de fomentar Ni decir que eso Es normalizar Ese tipo de cosas No es lo correcto Como que uno está Tú lo estás normalizando Julio Tú estás diciendo Sí, es que eso Es así Ya tú sabes Se maneja Entonces si tú Normalizas eso Tú estás normalizando No, es que es así Bueno, es así No lo estoy normalizando Es así Pero la cosa no debe ser Diablo, ¿qué es? Y aquí todo el mundo sabe Dónde que está la logística ¿Qué es lo que está pasando? No, tranquilo ¿Qué es lo que se está moviendo? Aquí sabe todo el mundo ¿Qué es lo que es? ¿Por qué no nos vamos a hacer los suecos? No nos vamos a hacer los suecos Señores, aquí Lo que pasa es Lo que sucede es lo siguiente Aquí queremos vender una vaina Que no es Y no es que lo normalicemos Porque eso está normalizado Hace muchos años Él no va a coger logística Él no va a dar logística Tú no coges eso Yo nunca le he puesto la mano Gracias a Dios Un peso que no sea Ganado, trabajado Yo siempre he trabajado Por lo mío Y eso es un trabajo también Si yo tuviera como delegado No, no, no No solo como delegado No solo como delegado Si a mí me tocare Me tocó en dos oportunidades En dos colectivos distintos Porque eso es un trabajo Como cualquiera Sí, es un trabajo Yo lo veo Y es un trabajazo Pero un mardito trabajazo Eso debe ser una pela Yo nunca lo he hecho No, lo que pasa es que tú El que tiene equipo Para trabajar O sea, tú tienes un equipo De gente Ajá Que sale Tú tienes que Que son los coordinadores Esos coordinadores salen A llevar a la gente A votar Tú tienes que proveer Esos coordinadores Esos coordinadores De los diferentes partidos Para ubicar a la gente ¿En qué mesa tú votas? Ven, ven, ven Ven, aquí 3.85 Ven, ven Esos son los delegados No, no es aquí Usted vota en casi cara En la otra escuela Sí, entonces el delegado Que esté en la mesa Es el que ve la cédula Cuando tú llevas Cuando un Eso es su desarrollo Tú sabes Eso no es su desarrollo Lo que pasa es que son Realidades de estos países Aquí se quiso implementar El voto electrónico Y un grupo de los Toda esa moca de baño Que están por los lados La Junta debía de quitarlo No pueden estar aquí Vamos, de ahí fuera La principal plota La principal La moca de baño Esa moca de baño Andan rodando Oye, oye ¿Por qué tú vas a votar? Compañero Compañerito Venga, compañero Déjeme ver la cédula Mire, usted tiene que poner La mano a mi cédula Váyeme de ahí Yo tengo que hablar Con los que están allá adentro Oye, aquí debió ser Por ejemplo Aquí debió ser el voto electrónico Que tú puedes votar Desde tu casa Exacto Debió ser así Como es en Brasil Como es en Venezuela Como es en Chile Pero Venezuela Venezuela no es No, pero perdón No, escúchame Aquí también son demasiado fraudulentos No, no, no Yo estoy hablando del sistema No estoy hablando de quienes lo manejan Como es en Estados Unidos Como es en Brasil Como es en Chile Como es en Argentina El voto electrónico Eso es lo que debe implementarse aquí Lo que pasa es que la brutalidad El malvivir El cabo y el plotismo No ha permitido Que nosotros nos desarrollemos En ese sentido El plotismo El plotismo, sí Está buena esa El plotismo El plotismo es la plot Sí, claro El plotismo Ese concepto malviviente Y hediondo Que tiene La clase política dominicana Y lo abarca a todos Para que no se me queje ninguno Es que no permite Que nos desarrollemos A ese nivel Pero aquí hace rato Que como país Nosotros tenemos la estructura Y tenemos el recurso humano Para establecer El voto electrónico Y que no tengamos Todos estos traumas Hay cosas Hay que volver otra vez Hay cosas A la mano A la vaina A la rudimentaria A la edad de piedra Exactamente No me jodas Por eso yo siempre he dicho Que hay cosas en este país Que son solamente Porque son de este tipo de países En donde no hay organización Donde no hay educación Si se quiere Porque desde muy joven Cuando la primera vez Que yo sacé la cédula Que era de librito Porque hace muchísimos años De eso No de la de librito Y le ponían una grapa A la foto Era grapa a la foto A mi me dijo un tipo Que estaba sentado En pantalones ¿Tenía registro electoral? Sí, claro Que era la cédula Una cosa Y el registro electoral Era otra cosa Que era con la huella Pero yo Voy a sacar La que la saqué De menor Porque bueno En el En el huacalito Huacalito Era que se llamaba El huacal Había que buscar Un buco Exactamente a eso me refiero Había un tipo Sentado Con unos pantalones anchos Y chancletas Y un saco Una vaina Un loco viejo Dice que él me va a llenar Los papeles a mi Yo le dije ¿Qué curso usted hizo? Y el tipo me dijo Ah yo soy el que hago Ese trabajo Hermano yo soy un bachiller Yo no sé poner mi nombre No se pone mi dirección No se pone Un número de teléfono Donde me pueda localizar Eso lo sé yo hacer Porque tú me tienes que llenar Una vaina que yo sé hacer Eso es lo que pasa En este país En estos países Que todas esas cosas Fueron eliminándose En un momento determinado Y eso También obedece A que Fuimos tecnificando Un poco más Las instituciones estatales Porque yo recuerdo Ahí abajo también En la feria Que había unos tipos Que eran Que te haceban Esos son los tributarios ¿Cómo no es que se hacen eso? Que hacían de que la legalización Aquellos que Los tributarios Sí, pero La legalización Eso son los bucones Los bucones Los tributarios ¿Ya eso no existe ahí? No, claro Que no es que ya El bucon no existe No, no, no Los bucones no meten presos No le den un peso a nadie Ya dicen Ahí había un tipo Con una bocina Oye, oye Te voy a explicar Que la evolución Oye, oye La evolución del bucon Y el tributario El tributario Era un tigre de los barrios Que hacía diligencia De acta de nacimiento De pasaporte De cédula Era un elemento Que andaba en un motor Con un saquito Con una colbata prieta Y un maletín Y un olente negro Y un olente negro Ese era el tributario Eso se usaba mucho Cuando Balaguer Porque era parte De ese submundo económico Que el Estado No tenía regulado Pero que permitía Para que un grupo De sanguijuela Pudieran Continuar viviendo De manera informal Del Estado Entonces Los tributarios Lo que hacían Era que se componían Con los tigres Que trabajaban En las oficialías ¿Para qué? Para agilizar El papeleo Por atrás Exacto Para agilizar Los papeleos Lo mismo pasaba En el Palacio De la Policía Para usted sacar Un papel de buena conducta Había que llevarle Al escribiente Un sobrecito Con 125 pesos Agarra ahí El tipo tenía Ah, venga fulano El papel de buena conducta Ah, mire Aquí están los documentos Y eso lo viví yo Mi hermano Y cuando usted Va a tomar el examen También de conducir Había que sacarle algo Eso lo viví yo Porque me pasó A uno que iba contigo Y daba la vuelta Por lo que te decía Dobla aquí Entonces Todo eso desapareció ¿Y ya? No, el tipo Eso era cuando Tú ibas a sacar La licencia La licencia de conducir El tipo que iba A tomar el examen Que tú iba con él El iba al lado tuyo Y que dale aquí Dale aquí Ahí está Ahí está Ya pasó No, te decía Dale otra vuelta por allí Para que la gente no sospeche Este hombre sabe Manera toda una patana Que se vaya Y antes cuando la revista Era lo mismo Ajá La revista Había que alquilaban Lo que tú tenías que tener Afuera Sí, sí, sí O sea, tú ibas a entrar Para la revista Y te decían ¿Tienes tintor? Mira, 50 pesos ¿Tienes el triángulo? Tengo un triángulo 25 pesos Pero tú cuando salías Se lo devolvías Oigan bien Ese es un mundo Económico Informal De gente Que se nutría De las arcas estatales Todo ese nivel De corrupción Permitida Que no era corrupción Sino era una especie De De Dejar pasar Dejar hacer Dejar pasar Que tenían los gobiernos De Balaguer Y por qué no decirlo También Los gobiernos El PRD En los 80 Y los de Sábado El PRD Ahí estaban todos metidos Porque no podemos decir Lo contrario Ahora bien Todo eso comenzó A desaparecer A partir del año 96 Uno debe ser justo En su pronunciamiento Porque así fueron las cosas Había Estaba la reforma Y modernización Del estado Que implicaba La automatización De los servicios Y la eliminación Del bucón Usted no recuerda Que inmediatamente Comenzaron los bucones A desaparecer Comenzaron los problemas Una de las cosas Que le generó Más situaciones Al gobierno Del 96 de 2000 Fue esa Que eliminaron Los bucones Eliminaron Todo ese tipo de trabas Para tú poder acceder A los servicios del estado Que el estado Te ofrecía Lo propio con la Junta Central Electoral La automatización De los procesos Y pusieron letrero En las instituciones Del estado Que ya Que no tiene que dar Un peso a nadie Con lo de la revista Oye Aquí hay alguien Que hay que sacarle Su comida aparte Y es a Tobias Crespo Tobias fue que automatizó Los procesos Para fines de licencia Porque él era encargado De la vaina de obras públicas De tránsito y transporte Y la licencia Para tú sacarle Era un problema Tobias automatizó Todos los procesos Y se encargó De esa vaina Porque de eso Él sabe Entonces A través del tiempo Se han ido automatizando Ya ha habido una cultura De automatización De los procesos Y ya el dominicano No coge tanta lucha En las oficialías civiles Había que pagar Por las actas de nacimiento Ya eso no se paga Había que Había que Entre otras cosas Había que Legalizarla No sé Que un acta legalizada Una de las luchas Entonces Entonces Las actas que ellos Te emitían Estaban ilegales Había que pagar por eso Ya eso no existe Exacto Ya no existe Esa fue una de las luchas Y yo creo que Yo creo que ya No existe Pero antes O sea Las cosas se vencían El acta de nacimiento Se vencía Sí Que había que legalizarla Que había que volver Y pagar uno Se vencía Se vencía Yo decía Pero como que Duró un año 30 días No un año No que había que legalizarla Yo tenía que ir Ponerle unos sellos Y una vaina Para recaudar Ya eso no existe Tú sacas un acta de nacimiento Coge para la feria Y hacerle Sí Tú sacas un acta de nacimiento Oye Mediante los procesos Tú sacas un acta de nacimiento online Certificado Sí O sea Eso es Igual que un certificado de bachillerato Ya tú lo sacas online O sea Todo ese tipo de cosas Han permitido la modernización del estado Para facilitarle la vida A los usuarios A los contribuyentes Hay que darse al gobierno pasado No al gobierno pasado No a las administraciones del PLD Del PLD Claro Eso es indiscutido Y no se puede ser mequino Sí Ya de ahí a otras cosas Es otro bemol Pero mientras tanto Eso ha sucedido Lo mismo pasa Yo digo que con el voto automatizado Se hizo un ensayo En el año 2019 Avalado por la Junta Central Electoral Lo que pasa es que se satanizó Por un grupo que hoy Entonces Ellos satanizaron la vaina en ese tiempo Dividieron la vaina Hicieron que perdieran Ahora andan todos juntos De España y Manteles Buscando que Cual moca de plota Aprovechase de lo que quieren ahora Pero hay que tener fe Y tener las manos puestas En el creador Para que este domingo Todo pase y transcurra De la manera que todos esperamos Como dominicanos Los buenos dominicanos Yo tengo fe Y tenemos todos Ir a votar Y tener fe En la Junta Central Electoral Que es muy importante Lo que va a pasar es Que ya hay un grupo de gente Que está buscándole Como la quita pata al gato Y esto no debe ser así Todo el mundo debe de ir Con el deseo Y con la certeza De que lo que va a hacer Es parte de un proceso democrático Muy importante Para todos nosotros Como nación Y para el mundo Como ejemplo De civismo Todos debemos ir a votar Todos los dominicanos De buena voluntad Nos vamos a levantar temprano O quizá un poco más tarde Porque como es hasta las 5 O hasta las 6 Tengo entendido Es verdad Usted tiene tiempo De hacer todas sus diligencias Hasta las 5 Entonces usted tendrá tiempo De hacer todas sus diligencias No es no laborable Aunque es domingo Usted va a decir Pero los domingos Pero hay gente Que trabaja los domingos Ni siquiera esa gente Va a tener que trabajar O por lo menos Tendrá que darle Un permiso A sus empleados En el horario Que ellos convengan Para ir a ejercer Su derecho Como ciudadano A votar Muy importante decir Que el domingo Usted tiene derechos Que debe asumir Lo mejor que puede pasar Es que todos vayamos Y decidamos Quien debe ser Nuestras autoridades En este proceso Para los próximos Cuatro años Estamos nosotros Hablando de que Es muy importante Que todos ustedes Y todos nosotros Los que estamos Viviendo en el territorio Nacional Porque tengo entendido Que en Estados Unidos Aunque para las elecciones Normales De las presidenciales Bueno porque estas son Normales también Pero para las presidenciales Si podrán votar Pero en el caso De las sindicaturas Y los regidores No En las municipales No se va No votan en Estados Unidos No votan fuera del país No porque son por territorio Exacto Pero lo que estamos aquí Si podemos ejercer Y si lo vamos a hacer Con el debido Respeto a los demás Que sea la voluntad popular Que sea La decisión De todos en conjunto Los que elijamos Y que todo el que es verdad No fue elegido Pues acepte Como Como buen contendor Lo que pasara No no Que se acepten los resultados Los resultados Claro por eso Que se acepten los resultados Que la gente respete el resultado No pues tú puedes estar seguro Que el que ganó Lo va a aceptar Yo te estoy diciendo Que el que no lo acepte Acepte Que el que pierda Que quien no Que se acepte los resultados La mayoría Exacto La decisión de la mayoría Es lo que tiene que primar O sea que el que ganó Ganó Y el que perdió Pues que apueste Para la siguiente elección Exacto Ahora Lo que pasa Que ahora va a ser Más complicado Porque ahora anda Todo el mundo Haciendo su diligencia Hay dos bloques Que están Sentados Cada quien en un lado Con un puñal Cada uno en la mano Vamos a ver Quien saca menos sangre Porque el problema es ese Nosotros esperamos Y tenemos el optimismo De que las cosas Transcurrirán normal Y pasiva Pacíficas Y tranquilas Pero lo que pasa Que hay un nivel De un tono Y una algidez muy fuerte O sea Hay un grupo Que se está dando ganador Hay otro grupo Que está diciendo Que va a dar la sorpresa Entonces tú no sabes Donde está el dinero Realmente Porque aquí hay mucha gente Capacitada Yo no me atrevo A dar un resultado Por ejemplo Yo sí De ciertas demarcaciones Yo no me atrevo ¿Por qué? Porque si las grandes Encuestadoras No dieron un resultado Han calladito ¿Tú sabes por qué? Pues no le han pagado Su cuarto Para decir quién va a ganar No, no, no Es que no se trata de eso Las encuestadoras No se juegan al prestigio Cuando los procesos Están cerca O sea Las encuestadoras Te hacen por ejemplo Una medición Seis meses antes Cinco meses antes Ocho meses antes Pero ya Cuando se aproxima La fecha Por ejemplo La Gallup Te da un El 10 de mayo Te ofrece un resultado No se juega su prestigio La Grimmel por igual La 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 Chon and Berland Esa te da un resultado También Cinco días antes De las elecciones Y no se juega su prestigio Pero ahora Para las municipales La Pen and Chon No, no, no No es Pen and Chon Ahora Chon and Berland Chon and Berland Entonces Ahora para las municipales Ninguna de esas grandes Encuestadoras se atrevieron Porque todos sabemos Quién va a ganar No, no es que todos sabemos Yo sé quién va a ganar Oye, lo que pasa es Oye, es cuál Es la situación con esto ¿A que ya yo no puedo hablar de eso? Se puede decir No, no se puede decir Quién va a ganar No, no, no Lo que tú no puedes hacer Es promover Campaña, promoción Pero puede decir Pero si yo digo Quién va a ganar Todo el mundo sea Pues ya ha salido Entonces, ¿qué pasa? Esas encuestadoras No se juegan su prestigio Oye, ¿por qué? En este caso no Porque Si ellos dicen, por ejemplo Que hay una proyección De que fulano Perenceja Sutanéjo Mengano Puede ganar O que va a ganar Con un porcentaje tal Y la cosa sale adversa Para la presidencial Automáticamente quedan desacreditados Aquí sucedió un caso Por ejemplo El 16 de febrero del 2020 Sucedió una situación Que todos recordamos Con amargura Cuando A las once y pico A las diez y media De la mañana Yo acababa de salir Del centro de votación Y voy camino A un punto Donde iba a ser una cobertura Y de ahí me iba a trasladar A otro punto Donde iban a votar Los líderes De los partidos políticos A los principales candidatos En ese momento Y escucho A Monseñor Castaño Guzmán Decir que las selecciones Están suspendidas Yo sentí que se metió Un frío en el estómago Y así mismo Se puso el país completo En ese momento Y lo voy a decir aquí Que quizás Nunca lo había manifestado Los reportes A boca de urna Indicaban Que había un candidato En la capital Que llevaba un 5% Por encima De su más cercano contendor Oigan bien Un 5% Y la proyección Era que iba a ganar Con un 10% En ese momento Con 10 puntos Por arriba Porque la votación Se agilizó Se movilizaron Todas las estructuras Y los procesos Comenzaron Y la logística Se repartió Y andaba todo el mundo Haciendo su diligencia Haciendo lo que correspondía Las encuestas A boca de urna Decían Que ese candidato Iba a ganar Con un 10% Por encima Al suspenderse La votación Le llevaba un 5% Oye bien Porque comenzó Todo el mundo A votar De las 7 de la mañana Tempranito Esa fue la línea Que se bajó Al diablo Inmediatamente Se le pegó El FAO A quien tenía Que pegársele Ellos se dejaron Meter el FAO Por la situación De calamidad Pública Que existía Tú tenías Un COVID Galopante Tú tenías Una situación Económica Terrible La gente En su casa Trancada Y culpaban A las autoridades De que no podían Seguir en sus Actividades productivas De que trajeron Esta maldita Vaina ¿Para qué? Para que la gente Se jodiera Para entonces Que hace un fraude En las elecciones Y encima de eso Tenía una oposición Usando ese tipo De teoría Automáticamente Se le pegó El FAO Y todo el mundo Se montó En esa ola De odio En ese mood De odio Culpando A las autoridades De que El COVID Ellos lo trajeron Para hacerle daño A la gente Para poder quedarse En el poder Nada menos cierto Nada menos cierto Eso dio ganancia De causa Y tuvimos resultados Que todos hemos visto Una abstención De más de un 55% Cerca de un millón De un millón Y pico de personas Que no fueron a votar En las elecciones Presidenciales Y congresuales Y ya Hemos visto Lo que ha sucedido Lo ha acontecido En esta vuelta No está pasando igual En esta vuelta No va a pasar igual Entonces por eso Las grandes encuestadoras Se han reservado El derecho De ofrecer Algún resultado Porque si bien es cierto Que hay una proyección De algunos números Que dan Ganadores X o Y Candidatos En territorio X o Y No menos cierto Es que esos candidatos Están aglutinando Una gran cantidad De fuerza Que no tenían antes Y que ahora Tienen muchas posibilidades De ganar Por margen mínimo Entonces Nadie se va a aventurar A poner el prestigio De su encuestadora A que A jugársela Para dar Un resultado Que le sea adverso Porque las presidenciales Son Las mediciones Más preciadas Con fines electorales Eso Lo que sella La credibilidad De una encuestadora Es cuando Arroja un resultado Cuando ofrece un resultado Que se conecta Con la realidad Con un margen de error De 3 Un 5% Por eso Esas encuestadoras Son Sumamente Ponderadas En el país Y en esta vuelta No lo han hecho Por lo que acabo de explicar ¿Tú te imaginas Que ellos digan Que va a ganar fulano Y que de repente Es el resultado Distinto O que digan Fulano pierde Y que el resultado Sea distinto Eso puede suceder Aquí señores Aunque usted no lo cree Eso puede suceder Aquí anda todo el mundo Oiga me ven Todo el mundo Con un ejército De gente De lado y lado Haciendo lo que corresponde No es una casualidad Lo que sucedió Antes de ayer De que hay dos bloques Uno que avanza Y otro que rescata Entonces Aquí la vaina está 50-50 Aunque mañana lo veamos 45-55 No crean ustedes Que está distante Que ellos qué No se lleven De esos cuentos De camino Y voy a ser reiterativo Con lo que planteo Las elecciones Las va a ganar Quien más gente Lleve a votar Y quien más dinero Invierta para esos fines Va logística Vámonos compay Vámonos compay Vámonos compay Vámonos compay